Oye todo en el micro, ¿quién lo ha dicho? ¿Por qué hay cámara? ¿En serio? Bueno, pues... Hola a todos y a todas, estamos en Fibes en Sevilla, en la Feria de la Ciencia con Radio y Televisión. Y estamos en el stand de... Programas Educativos. Yo soy Susana y estoy con Ana. Encantada, buenas tardes. Bueno, y te vamos a hacer una serie de preguntas sobre tu stand. Venga Susana. ¿De qué trata? El stand es sobre programas educativos de la Consejería de Educación. En este, nosotros en el Departamento de Programas Educativos trabajamos la educación ambiental y la promoción de la salud. Y en este stand están participando con nosotros una serie de centros que llevan actividades o de promoción de la salud o de educación ambiental. Vale, y yo, aunque no sé si lo estaréis viendo, pero veo a muchas personas con globos y gorros foforitos y bueno, y escribiendo cosas. ¿Eso de qué se trata? En particular, ahora estamos trabajando una actividad que se llama Ecoidea. Con ello pretendemos motivar los globos, los sombreros, todos son elementos de motivación para centrar y acoger al público. Y luego les ponemos una serie de problemáticas que hay medioambientales y les pedimos a ellos que nos den una solución a estas problemáticas. Por otra parte, también les decimos cosas que se están haciendo muy bien respecto al medioambiente y les proponemos cómo fomentar o cómo llevar a cabo este tipo de iniciativas y promoverlas para que se desarrollen en más lugares. Ecoidea, vale. Pues ya que habéis desarrollado unas ideas que os voy a presentar al público y ellos mismos van a escribir sus propias ideas ecológicas, ¿no? Sí. Pues dinos tu ecoidea. Bueno, más que decirla yo, ¿por qué no me la expresas tú, Susana? Coméntame tú una ecoidea. Te paso el sombrero. Bueno, pues elijo un tema y yo te digo mi ecoidea. Por ejemplo, contra la contaminación. El exceso de coches en las ciudades que está provocando un exceso de contaminación. Bueno, mi ecoidea es, como siempre toda la gente ha dicho, utilizar más autobuses y más trenes y, bueno, eso. Además, ahora, ves que estoy en el instituto, ¿no? Bueno, pues en tecnología estoy dando que en China hay unos trenes que van por magnetismo y, además, ahí están que los presentan. Y, bueno, entonces también eso gasta también menos combustible. Entonces, pues también, si vamos generando más trenes con esas vías de tren que no necesitan el combustible, ni los raíles, ni nada de eso, ni tanta energía, solamente es por el magnetismo, es mejor también, ¿no? Genial, Susana. ¿Y qué harías tú para promover esa ecoidea? Por ejemplo, en Sevilla. Pues no sé, poner carteles, de todas formas, en las noticias y en la clase de tecnología mismo, se está fomentando esa idea porque es algo innovador. Que de momento solamente está en Japón, pero bueno, ya se verá. Y si no, también están los patinetes y las bicicletas. Yo soy deportista y yo las utilizo. Ay, me encanta, Susana. Entonces, tenemos un montón de ideas para dar a conocer. Muchas gracias, Susana. De nada, pero bueno, yo soy aquí la que hace las preguntas. Esto ha dado un vuelco, ¿vale? Así que, bueno, cuéntanos tu experiencia en la Feria de la Ciencia. ¿Es tu primer año o ya has venido más veces? No, ya he venido más veces y siempre me encanta, siempre aprendo cosas nuevas, siempre me permite compartir con chavales como vosotros este tipo de experiencias y siempre sales con un montón de experiencias muy positivas de esta feria. ¿Esperabas otras cosas? No, siempre me sorprende muy positivamente. La participación cada año es mayor, el interés, la implicación y yo creo que cada año es más fascinante la Feria de la Ciencia. ¿Y cambiarías algo? El ruido. El ruido no cambiaría. Contaminación acústica. Bueno, ahora mi exam tiene unos altavoces que, mira, pues pone música para llamar a la gente que vaya para allá. Entonces, ¿eso sería un problema en la contaminación acústica? No es lo mismo la música que el ruido. También es verdad, pero date cuenta de que aquí hay muchas personas. Sería muy difícil quitar esa contaminación acústica, ¿no? Sí, el problema también lo da la localización. La localización, el pabellón en sí, lo que hace es el eco, hace que de alguna manera se refuerce esa sensación de contaminación acústica. Otras personas han dado la idea de hacerlo fuera, pero también hay que tener en cuenta el tiempo, ¿no? Bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva es que, bueno, siempre una feria a nivel en el exterior yo creo que sería maravilloso porque te permite también ser más creativa y jugar con el entorno dentro de lo que es la organización. Pero es cierto que tienes el problema de la inclemencia meteorológica que no puedes controlar. Bueno, pues ya para finalizar esta gran entrevista por Televisión Itálica, pues danos algún consejo ya que tú has venido otros años aquí a la Feria de la Ciencia. ¿Un consejo para qué exactamente? ¿Para la feria, para vosotros, para vuestro stand o terminamos con una canción? Pues mira, un consejo para la gente que vaya a venir a la Feria de la Ciencia y si quieres terminar con una canción, yo te lo permito. Pues para la gente que vaya a venir a la Feria de la Ciencia es que venga con tiempo, que hay cosas maravillosas y que venga con mucho tiempo para poder entretenerse y disfrutar de cada uno de los stands. Y que pueda conocer de primera mano cómo los chavales os cuentan las experiencias, ese es mi consejo. Y bueno, como la canción El Cámara no nos lo permite, vamos a acabar con un gesto tuyo de esos chulos. Esos de... ¡Adiós! ¡Adiós! Y aquí nos despedimos desde Televisión Itálica y a seguir pasándolo bien en la Feria de la Ciencia.